Los enemigos que me rodean, me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos con el carro de Israel Los enemigos que me rodean, me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos con el carro de Israel Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel Y su gente de a caballo, carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel El manto nos ha quedado para partir el cordón El día le dice a Eliseo, tú no sabes lo que has pedido Será que si me mirares, el manto te quedará El día le dice a Eliseo, tú no sabes lo que has pedido Será que si me mirares, el manto te quedará Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel Y su gente de a caballo, carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel El manto nos ha quedado para partir el cordón ¡Gracias! 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 ¡Dios! Yo aquí me quedo, de aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Yo aquí me quedo, de aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel Y su gente de a caballo, carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel El manto nos ha quedado para partir el portal Y nos fuimos en el carrito de Israel Pipi, pipi, pipi Se terminó la gasolina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!